O sea, ayer a las 5 y 40 de la tarde, hostia, no puede ser, Mr. Garo. Hay muchos misterios en el iceberg de los arqueanos, por ejemplo, uno de ellos es el efecto Mandela. Se dice que mucha gente identificaba a Nexus por el color azul que era muy característico en su canal. No, no, mira lo de serie. Estoy flipando. Pero aquí la pregunta es, ¿tú de qué color lo recuerdas? Vale, vale, no. Antes de responder a esta pregunta, chat, ¿de qué color me recordáis? O sea, me refiero, el color no de mi personaje, no del personaje, sino del canal en sí, el color en general del canal en sí. ¿Cuál creéis que es? ¿Vale? Da igual sea el que opinéis, ¿vale? Ponedlo en el chat, ¿vale? ¿Cuál es el...? Vale, aquí dicen rojo, rojo, rojo. Rojo, 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 rojo. ¿Y ustedes qué color dicen que es? ¿Azul? Rojo. ¿Es que es rojo? Si mi logo es azul, Kuni. ¿Y? No, bro, el de Nexus War. No. El de Nexus War es rojo. A ver, a ver, a ver. Aquí hay mucha gente poniendo muchos colores, ¿vale? Vamos a ver esto. Se dice que mucha gente identificaba a Nexus por el color azul que era muy característico en su canal, pero aquí la pregunta es, ¿tú de qué color lo recuerdas? Rojo, pues date vuelta que te cojo. ¡No, no, no! Alfa, arroba. ¡Tos rayados aquí nos acaban de trolear, fad! ¡Hijo de perra! ¡Tos rayados aquí, tío! Pues date vuelta que te cojo La madre que me parió, tío Todos rayados aquí, tío Comiéndonos la cabeza Todo eso que pusieron rojo En el chat ahora mismo Taki donó 500 estrellas diciendo rojo No, Taki No te sentaste, Taki No te sentaste Taki, ¿dónde te sentaste, amigo? Taki ¿Dónde te sentaste, Taki, amigo? No Troleo masivo, eh Un troleo masivo fue esto, amigo Hostia, tío Joder, somos imbéciles, tío Bueno, ya, ya Ya con los misterios y el efecto Mandela Y el efecto de mi picha, ¿vale? Vamos a poner